Atentados, hostigamientos y hasta instalación de carros bomba, seleccionarios de las autoridades, de las organizaciones criminales en las últimas horas en el Oriente Colombiano. Precisamente allí en el lugar de la noticia se encuentra Isaac Beneses, quien tiene el reporte de lo que ha sucedido y que han dicho las autoridades al respecto. Isaac, buenas tardes. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Pues bien, sigue siendo crítica el orden público en Norte de Santander. Los hechos que han ocurrido en las últimas 48 horas pues tienen sumidos en la zozobra a los habitantes de este departamento. Las autoridades se encuentran en máxima alerta y ya empiezan a realizar operativos para dar con los responsables del atentado en la Brigada 30 y sobre todo con los hechos que en las últimas horas se han registrado en los municipios de Toledo y Tibú. Según algunos habitantes de Zamoré, en Toledo, sobre las 7 de la noche se registró una fuerte explosión en el sector conocido como La Troya, muy cerca a la infraestructura del oleoducto Cañol y Moncoveñas. La información preliminar indica que el hecho no generó daños en la tubería principal del oleoducto y la operación a esta hora continúa con normalidad. Y es que este es el segundo atentado que ocurre en menos de 24 horas contra la infraestructura petrolera en la región. En Urú, en zona rural del Tarra, fue impactado con arma de fuego uno de los tableros de control de la centrifugadora de Trudo número 2. La acción generó el rechazo de Zenit, filiar del grupo Ecopetrol. Zenit rechaza estos actos violentos que atentan contra la vida de las personas, vulneran los derechos humanos, ponen en riesgo la integridad de las comunidades e impiden el libre ejercicio del derecho al trabajo. A estos hechos se le suma el abandono de dos carros cargados con explosivos en Campo 2, en Tibú. Uno de estos vehículos fue dejado en medio de la vía que conduce al casco urbano del municipio con letreros de las FARC-EP. El otro automotor fue un vehículo tipo volqueta. Las dos cargas explosivas fueron detonadas de manera controlada. Pues bien, de manera extraoficial hemos conocido que se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar estas situaciones que han generado zozobra en el norte del departamento. Esta es la información que hasta ahora registramos desde la capital de norte de Santander. Para Oriente Noticias y Saragmaneses, estamos informando. Gracias por ver el video.